¿Tú pensás de dónde puedo encontrar un Oxxo? ¿Para allá atrás? Ah, gracias. Que voy por un retiro a ver cómo me va. Gracias. Brava, broma. Disculpa, ¿alguien sabe de dónde puedo encontrar un Oxxo? No saben un Oxxo. Ah, sí, pero vas para allá. ¿Para abajo? Sí, es para abajo. Ah, ¿como cuántas cuadras? ¿Unas dos, tres? A cuatro. Cuatro, ok. Bueno, voy para allá. ¿Quieren algo de ahí? Es que voy por una feria. A ver cómo me va. Si me echan ojo, les puedo regalar unos taquis, ¿eh? Gracias. Disculpe, ¿saben de dónde puedo encontrar un Oxxo? Ajá, un Oxxo. Para acá a la vuelta. ¿Para la vuelta? Ah, ok. Es que voy por una feria. Igual les puedo traer algo si quieren. Gratis. Gracias. ¿Por aquí a la vuelta? ¿Por aquí a la vuelta? Sí, aquí les quiero a la vuelta. Ah, ok. Gracias. Voy por una feria. Igual les puedo conseguir unos taquis gratis. ¿Quieren? Me dicen. Disculpen, ¿saben de dónde puedo encontrar un Oxxo? ¿Perdón? Un Oxxo. ¿Sabrían? Una feria. Ah, en el derecho. El derecho. Ah, ok. Gracias. Le voy a decir que me lo recomendó. Si quieren unos taquis, se los traigo gratis, ¿eh? Gracias, gracias. Oiga, disculpe, ¿saben de dónde puedo encontrar un Oxxo? Un Oxxo, pues, Simón. Donde quiera, hay muchos Oxxo. ¿Por qué? Es que necesito uno. Es que voy a ir a pedir una feria. ¿Vas a saltar o qué pedo? No, no, no. Voy a pedir una feria. O sea, bueno, sí, pero no. Igual les puedo conseguir unos taquis gratis o algo. Si quieres algo, me dices. No, pues, ando buscando el Oxxo. El Oxxo está aquí enseguida. ¿Para allá? Arre. La vez es que tú me lo recomendaste, ¿eh? ¡Ánimo! Hola. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar un Oxxo? ¿Qué? ¿Un Oxxo? ¿Un Oxxo? Sí, bueno. Acá es un... ¿Derechito? ¿Derechito? Es que voy a ir a sacar una feria. Ahorita, pues, voy para allá. ¿Vas a querer algo? No, no. Ok. Me parece bien. A ver cómo nos va. Ojalá que te vaya bien. Sí, sí, sí. Vamos. No es cierto, carnal. Es una broma, ¿eh? Estoy grabando. ¡Ánimo, vel! No es cierto, es una broma, ¿eh? ¡Él! ¡Él! ¡Él!